no pagues más para que te creen vídeos promocionales para tus redes sociales si tú todavía no sabes cómo crear vídeos como estos hoy te quiero mostrar cómo en siete simples pasos desde adobe premiere puedes crear reels o tick tocks promocionales de calidad sin necesidad de ser un experto creando vídeos para redes sociales empecemos con el vídeo antes de empezar con el vídeo es muy importante que toques el link aquí abajo ya que allí vas a poder acceder a un curso donde te enseñaremos paso a paso desde cero cómo crear anuncios persuasivos en tus redes sociales y cómo atraer clientes todos los días a tu whatsapp interesados en comprar tus productos o servicios esto lo vas a lograr en menos de siete días y justo en este momento este curso tiene un 50 por ciento de descuento adicional a que tienes acceso a dos bonos conmigo el primero es que nos vamos a sentar desde cero a montar nuestras primeras campañas y el segundo es que te va a dar acceso a una masterclass de creación de contenido profesional para que esos anuncios sean aún más efectivos ahora sí vamos a crear reels y tick tocks promocionales de calidad utilizando adobe premiere yo no quiero que sigas pagando para que te creen vídeos promocionales en tus redes sociales si tú quieres crear tus propios vídeos promocionales reels y tick tock vas a hacer primero lo siguiente simplemente te vas a ir al chat gpt y le vas a preguntar lo siguiente para las personas que todavía no se hayan registrado a chat gpt y no sepan cómo funciona esta herramienta recuerden que en un vídeo anterior les explicaba paso a paso cómo hacer así que por aquí les voy a dejar una etiqueta estando nosotros en el chat gpt le vamos a preguntar lo siguiente eres un experto en marketing creación de contenido y quiero que me cree cinco opciones de textos promocionales muy cortos donde estamos lanzando una promoción para mi gimnasio de tres meses por 100 mil ustedes van a cambiar este texto final dependiendo de la promoción que quieran lanzar o el vídeo que quieran crear listo teniendo este texto aquí si quieren le toman pantallas le van a enviar eso a el chat gpt esperamos a que el chat gpt nos dé cinco opciones de textos y vamos a escoger los mejores si de pronto les da una respuesta muy larga o muy corta ustedes le pueden pedir que sea un poco más corto o un poco más largo en este caso quiero que sea un poco más corto no mucho y le enviamos eso al chat gpt listo inmediatamente él ya me va a dar cinco nuevas opciones de textos promocionales más cortos ya escogemos el que más nos guste anteriormente ya me tomé la tarea de preguntarle esto al chat gpt y él me dio estos textos mucho más cortos el que más me gustó fue este entonces simplemente lo van a copiar y lo van a pegar en una parte donde lo puedan tener yo ya lo pegué aquí en un archivo de word listo teniendo este texto en el siguiente paso les voy a mostrar cómo ustedes pueden crear contenido profesional desde su celular o cualquier dispositivo electrónico de calidad para poderlo utilizar en este vídeo promocional si ustedes todavía no saben cómo grabar contenido profesional como éste o éste quiero contarles que lo más importante no es ni siquiera con lo que grabas lo más importante es la iluminación que utilizas de allí dependen si tus vídeos son de calidad o no son de calidad así que en este vídeo no les voy a explicar paso a paso cómo hacerlo pero recuerden que en un vídeo anterior les explicaba cómo utilizar la iluminación cómo grabar desde instagram desde tick tock cómo editar absolutamente todo así que por aquí les voy a dejar una etiqueta para que ustedes puedan crear vídeos profesionales como los que le acabo de mostrar yo ya tengo varios vídeos profesionales así que quiero mostrarles un poco los vídeos que he grabado y los vídeos que voy a utilizar para el vídeo promocional que vamos a crear a continuación este es uno de los vídeos simplemente puse la cámara en un trípode y puse a grabar el celular muy importante que tengan presente la iluminación por eso les dejé esta etiqueta este es otro vídeo este es otro vídeo como pueden ver estos vídeos se ven supremamente profesionales porque tengo una muy buena iluminación y trato de tener tomas estáticas de estas escenas listo todos estos vídeos me parece que son supremamente brutales y ya los vamos a utilizar para nuestro vídeo promocional listo así que ya saben qué deben hacer y cómo deben de crear sus vídeos desde cualquier dispositivo sea un celular sea una tablet sea una cámara profesional lo que sea listo teniendo sus vídeos grabados en el siguiente paso vamos a descargar una plantilla editable para nosotros no tener que crear nuestro vídeo promocional desde cero a mí lo que más me gusta de editar en audio de premiere es que yo no creo los vídeos desde cero yo descargo plantillas editables plantillas que ya están listas desde mis kit una página que ya les vamos a ver cómo utilizarla y descargando estas plantillas ya tengo el trabajo más difícil simplemente debo de agregarle imágenes o vídeos y cambiarle textos y ya tendría mi vídeo promocional para utilizar esta herramienta simplemente se van a ir a google y van a buscar mis kit seleccionan la primera opción se van a dirigir a la siguiente página aquí tienen una infinidad de material de stock plantillas gratuitas que ustedes pueden utilizar para la creación de sus vídeos ustedes en esta sección pueden seleccionar templates de premiere pro after effects final cut y da vinci resolver son los mejores programas para crear o editar vídeos en este caso vamos a utilizar premiere pro para mí esta es la mejor herramienta y es donde yo suelo editar mis vídeos teniendo esta pestaña seleccionada vamos a darle en la opción de openers desde aquí es desde donde nosotros podemos descargar las plantillas de vídeos para nuestros reels y textos o hasta para vídeos promocionales en este caso ustedes también tienen muchas más opciones para que puedan utilizar como transiciones títulos logos llamados a la acción vídeos para instagram para youtube tags absolutamente todo en este caso van a seleccionar la plantilla de vídeo que más les guste aquí hay una infinidad no se pueden imaginar todo el contenido que hay y son plantillas de mucha calidad yo ya me tomé la tarea de seleccionar uno de los mejores y el que más me gustó fue este simplemente lo seleccionan y le dan en descargar listo esperan a que este archivo quede en su carpeta de descarga después de haber descargado nuestra plantilla la vamos a abrir y les voy a mostrar cómo funciona un poco estas plantillas listo yo por aquí ya tengo mi plantilla es este archivo simplemente le van a dar clic derecho extraer aquí listo les va a quedar varios archivos el archivo que vamos a utilizar es el archivo de adobe premiere simplemente le damos doble clic e inmediatamente se va a abrir la herramienta de adobe premiere esperamos unos segundos a que cargue y ya tenemos nuestro proyecto abierto simplemente le damos aceptar les va a explicar un poco cómo funcionan las plantillas o elementos editables que tiene este archivo de adobe premiere resulta que cuando nosotros la abrimos ella nos muestra varias capas y cada una de estas capas tiene una función por ejemplo las primeras gráficos las segundas títulos estos son efectos de vídeo esto igualmente son transiciones o efectos de vídeo también aquí es donde debemos de poner nuestros vídeos y esto es un gráfico ustedes pueden ir ocultando una por una y pueden ver cuáles van a utilizar y cuáles no van a utilizar simplemente con la pestaña o el ojito la pueden ir ocultando les voy a mostrar un poco cómo era la plantilla inicial para que ustedes vean cómo vamos a crear nuestro vídeo esa plantilla me parece que es supremamente brutal porque tiene transiciones muy profesionales efectos clinch efectos de vídeo movimientos absolutamente todo todos estos elementos los vamos a utilizar así que es esta la plantilla que vamos a utilizar y como es para un vídeo promocional de un gimnasio va muy acorde a este contenido listo ya les expliqué entonces cuál es la plantilla que vamos a utilizar cómo funcionan un poco cada una de estas capas y en el siguiente paso vamos a cambiarle los textos a nuestro vídeo promocional listo vamos a agregarle los textos a nuestro vídeo promocional resulta que acabamos de abrir una plantilla editable y en esta plantilla editable hay una capa que dice títulos si nosotros le damos doble clic sobre esta plantilla inmediatamente nos van a mostrar cuáles son los archivos y dónde están ubicados nuestros títulos esos títulos que le vamos a poner a nuestro vídeo promocional listo recuerden que hace un momento generamos un texto utilizando el chat de pt el texto que generamos fue este oferta especial tres meses de gimnasio por sólo 100 mil listo entonces vamos a utilizar cada uno de estos textos para que quede en nuestro vídeo por ejemplo aquí nos da una opción de poner dos palabras entonces vamos a poner la primera palabra que es oferta especial la pueden copiar o la pueden escribir de forma manual listo ya saben un poco cómo ir a cada uno de los elementos en este caso estas dos capas nos dicen que aquí deben de ir los títulos entonces le dan doble clic y así entran a la capa donde pueden editar los títulos así sucesivamente pueden hacer ustedes con cada uno de estos elementos aquí por ejemplo deben de ir los vídeos en este caso vamos a configurar los títulos listo entonces en el primer título vamos a ponerle oferta especial si nosotros nos paramos encima de esa capa aquí le damos varios clics vamos a poder configurar este texto listo es así de simple entonces aquí voy a ponerle oferta y abajo especial listo si nosotros nos vamos a la opción de gráficos esenciales aquí podemos alinear nuestro texto para que quede en la mitad listo ya tenemos nuestro primer título pero tenemos un problema si ustedes quieren crear un vídeo promocional horizontal para youtube o para algún formato o red social que es horizontal van a dejar la plantilla así en este caso como la vamos a utilizar para instagram tiktok y facebook vamos a darle en secuencia ajustes de secuencia vamos a seleccionar la opción de modo edición y vamos a poner personalizado aquí le vamos a asignar un tamaño de 1080 x 1920 ese es el tamaño de reels tiktoks o vídeos de facebook y le damos aceptar 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 inmediatamente nos va a quedar este vídeo pero vertical listo ahora sí podemos ver cómo quedó nuestro título principal que es oferta especial si nosotros regresamos a la capa las capas van a ir quedando al lado derecho de el proyecto principal en este caso esta es la de los títulos ustedes van a ir editando esos títulos yo quiero que este título que alineado en el centro entonces aquí en gráficos esenciales puedo bajar un poco y puedo configurar la alineación de esos textos para que queden centrados con las mismas palabras y puedo también configurar el tipo de letra el tamaño la ubicación si quiero que quede negrilla cursiva en mayúscula sostenida si quiero ponerle un relleno un trazo un fondo ustedes pueden ir probando todas y cada una de estas funciones aquí lo único que van a configurar es el aspecto de este texto listo en este caso me gusta así y lo voy a alinear si regreso a la plantilla cual elemento principal donde están todas las capas puedo ver cómo va quedando mi título listo eso mismo vamos a hacer con todos los títulos ya saben dándole doble clic aquí pueden editar todos los títulos en este caso en la otra palabra voy a ponerle tres meses de gimnasio listo o solo tres meses más bien entonces nos vamos a la siguiente plantilla oa la siguiente capa a la siguiente secuencia nos paramos encima de esa secuencia y aquí dándole varios clics voy a poder configurar los textos entonces voy a ponerle tres meses y listo hago lo mismo lo voy a alinear para que quede centrado la palabra con la palabra y lo voy a alinear para que quede centrado en la mesa de trabajo una es para alinearlo en la mesa de trabajo o en el vídeo y otra es para alinearlo entre palabra y palabra que queden centradas regresando a nuestro vídeo principal van a poder ver cómo quedó el segundo texto o el segundo título vamos a hacer eso mismo con los siguientes tres voy a hacerlo de forma rápida ya ustedes saben cómo hacerlo en este caso en el siguiente título le voy a poner de jim listo de jim no más trato de resumir los textos para que queden lo más cortos posible listo ahí está perfecto siguiente por sólo 100.000 listo desde aquí le vamos a poner por sólo 100.000 le ponemos signo de pesos seleccionamos todo el texto pero y lo vamos a alinear en el párrafo y lo vamos a alinear en la mesa de trabajo listo en ocasiones esto no se va a alinear de forma manual o de forma automática con estas opciones pero ustedes lo pueden alinear con estas pero ustedes lo pueden alinear con estos parámetros listo ya lo ponen en la mitad de la mesa de trabajo o del vídeo listo y ya queda justamente en toda la mitad vean esto ustedes pueden configurar el tamaño de estos textos para que no queden muy grandes si de pronto están muy grandes para que no se salgan del vídeo en este caso jim estaba muy grande así está perfecto y este por sólo 100.000 si lo voy a ajustar un poco listo lo ajuste un poco y ya lo vuelvo a ubicar en todo el centro de mi vídeo por último vamos a ponerle el texto inscríbete lo copio control c y lo pegamos inscríbete y no sé por qué esto está rotado simplemente lo voy a girar 90 grados o 180 grados y ya queda al derecho listo inscríbete quiero que quede en mayúscula sostenida le damos varios clics para seleccionar todo el texto y lo pongo en mayúscula sostenida lo voy a volver a alinear y listo creo que quedó muy grande si efectivamente quedó muy grande ah bueno creo que eso tenía una finalidad por eso estaba rotado el texto entonces lo voy a volver a rotar listo lo dejamos como estaba y le vuelvo a poner mayúscula sostenida ya lo voy a alinear y listo lo que me faltaba era ajustar el tamaño para que no quedara tan grande y ya queda en la mitad de mi rey listo teniendo esto configurado ya tenemos configurados nuestros textos en el siguiente paso les vamos a dar cómo agregarle los vídeos para ya exportar nuestro vídeo promocional vamos a agregarle el material que grabamos a nuestro vídeo promocional para ello regresando a doble premiere vamos a seleccionar la capa de place holder listo le damos doble clic e inmediatamente nos van a dirigir a otra capa donde nosotros debemos de ingresar o adjuntar nuestros vídeos el hasta nos indica aquí debe ir el vídeo número 1 luego el vídeo número 2 3 4 5 6 7 y 8 nosotros simplemente debemos de irnos uno por uno en cada una de estas capas le damos igualmente doble clic y aquí es donde nosotros debemos de adjuntar o subir nuestro vídeo que creamos anteriormente listo entonces vamos a hacer lo siguiente dándole doble clic en cualquiera de estas capas este por ejemplo es el lugar donde debemos de agregar nuestro primer vídeo este es el vídeo que va a aparecer al inicio de nuestro vídeo promocional listo entonces vamos a subir ese vídeo yo por aquí ya lo tengo simplemente lo seleccionó y lo subo listo van a seleccionar la parte más importante ya que son clipsitos supremamente cortos entonces ponen la parte más importante y listo esta secuencia que estaba aquí es innecesaria esto es simplemente un vídeo de muestra entonces lo van a borrar por otro lado si regresamos a la capa inicial donde empezamos van a poder ver que aquí ya está agregado el vídeo pero en este caso debemos de hacerle algunos ajustes adicionales resulta que como esto está optimizado para un vídeo horizontal nosotros debemos de pasar este vídeo a vertical entonces le damos igualmente en secuencia ajustes de secuencia aquí vamos a seleccionar en la pestaña de modo de edición personalizado listo y nosotros ya podremos configurar el tamaño entonces le vamos a asignar un tamaño de 1080 por 1920 listo le damos a aceptar aceptar y ya nos queda nuestra plantilla vertical simplemente vamos a coger este vídeo y lo vamos a rotar para que quede vertical también listo si regresamos a nuestra plantilla nos hace simplemente falta configurar un último detalle resulta que cuando nosotros entramos a esta capa esta capa también está horizontal por eso aparece cortado el vídeo tanto en la parte superior como inferior vamos a hacerle el mismo proceso secuencia ajustes de secuencia nos vamos a personalizado en el modo de edición le asignamos un tamaño de 1080 x 1920 y le damos a aceptar aceptar listo ahora si las plantillas se ven verticales regresando a nuestro vídeo inicial ahora tenemos nuestro vídeo perfecto lo único es que vamos a eliminar este recuadro negro que es innecesario vamos a ir probando capa por capa y vamos a ver a qué pertenece ese recuadro negro listo creo que es este y el otro elemento que tampoco voy a utilizar es este listo vean cómo va quedando nuestro vídeo de profesional si ustedes ven alguno otro elemento innecesario pueden ir ocultando estas capas y van a ver a qué pertenece cada uno solo estamos utilizando la capa donde van los vídeos una capa de efectos o transiciones y una capa de gráficos que también hace parte del diseño de nuestro vídeo listo vamos a hacer ese mismo proceso varias veces vamos a agregar los ocho vídeos que nosotros debemos de agregar les les va a mostrar dos veces más cómo hacerlo y ya ustedes van a hacer el proceso con las otras capas le dan doble clic a este elemento o esta capa que dice place holder él los va a dirigir a la parte donde ustedes deben de agregar sus vídeos y simplemente en cada una de estas capas le van a ir dando doble clic listo aquí va el segundo vídeo igualmente le dan en secuencia ajustes de secuencia modo de edición personalizado 1080 x 1920 lean en aceptar aceptar y ya les queda su vídeo vertical vamos a agregar el segundo vídeo que sería justamente este lo subimos y lo cortamos en la parte más importante que sería esta en ocasiones nuestros vídeos tienen un audio simplemente los vamos a eliminar lo seleccionamos clic derecho desvincular para desvincular el audio del vídeo y eliminamos nuestro audio listo este otro elemento es innecesario es simplemente un vídeo de muestra lo dejamos ahí ve lo eliminamos y este lo vamos a rotar listo ya saben entonces que deben hacer se van uno por uno en cada una de estas capas le dan doble clic van a darle en secuencia ajustes de secuencia en modo de edición personalizado y aquí ponen 1080 x 1920 listo le dan aceptar aceptar agregan su vídeo el segundo vídeo que voy a agregar es este es lo arrastro pongo la parte más importante que sería esta desvinculo el audio del vídeo eliminó el audio eliminó el vídeo que estaba anteriormente rotamos nuestro vídeo 90 grados para que quede vertical y listo si regresamos a la capa inicial van a poder ver conforme reproducimos nuestro vídeo se van mostrando cada uno de los vídeos o plantillas que hemos agregado vean eso listo eso mismo van a ser con todas y cada una de estas capas aquí dice placeholder 1 placeholder 2 placeholder 3 4 5 6 absolutamente en todas ustedes pueden agregar videos en este caso yo ya me tomé la tarea anteriormente de agregar una por una todos los vídeos que grabamos listo entonces voy a abrir ese proyecto donde ya tengo editado y donde ya tengo agregados mis vídeos que es justamente este agregue 8 vídeos y adicional también es muy importante que en esta sección de placeholder configuren la orientación de estos elementos estos elementos están horizontales entonces los van a girar para que queden verticales listo todos y cada uno de estos elementos es importante irlos rotando 90 grados listo los seleccionan uno por uno y los rotan 90 grados listo son pequeños o pocos elementos como pueden ver de una pasa a ser vertical listo uno por uno los rotan estos elementos es importante que ustedes los roten para que no queden márgenes superior e inferior en nuestro vídeo listo teniendo eso vamos a irnos al proyecto donde ya tengo mis vídeos agregados yo por aquí ya lo tengo listo vean cómo va quedando justamente así como le editamos anteriormente podemos lograr un resultado como este vean esto listo algo que quiero que tengan supremamente presente es que en estos elementos o en estas capas a las cuales ustedes ustedes le dan doble clic ella los va a dirigir a otra capa listo así sucesivamente ustedes van a ir abriendo una infinidad de capas que a la final van a irse acumulando en la parte superior entonces yo recomiendo que ustedes cierren todas esas capas y recuerden que el elemento principal es el primero desde aquí es desde donde ustedes van a tener su resultado final o van a poder tener el control de todos los elementos listo cuando ustedes entran una capa es simplemente para editar pero luego después de que ustedes la editan la van a cerrar listo para que regresen a la capa inicial ahora en el siguiente paso les va a mostrar cómo agregarle audios promocionales a sus vídeos para que utilicen en su contenido para redes sociales por último vamos a agregarle el audio a nuestro vídeo promocional para ello les voy a enseñar las dos mejores páginas desde donde ustedes pueden descargar audios canciones música libre derechos de autor las cuales pueden utilizar en la creación de su contenido para ello la primera y la que más recomiendo se llama epidemic sound lo único de esta herramienta es que es paga seleccionan la primera opción aquí inician sección hola o le dan en la opción de probar gratis luego van a irse hasta abajo y aquí hay una infinidad de audios profesionales digamos para anuncios para blogs para tomas cinematográficas para viajes para vídeos corporativos para vídeos de entrenamiento para deporte para naturaleza hay una infinidad de categorías en las cuales hay canciones música audios que ustedes pueden utilizar lo único con esta herramienta es que ustedes deben de pagar una suscripción mensual de 9 dólares igual no es mucho pero son audios supremamente profesionales por ejemplo yo quiero un audio para un anuncio y quiero algo elegante visto entonces aquí van a poder ver audios elegantes y esto es un audio chévere así sucesivamente listo igualmente con todas y cada una de estas categorías ustedes pueden irse una por una pueden ir probando cada uno de los audios y aquí simplemente le van a dar descargar después de haberse registrado la segunda opción si de pronto no tienen presupuesto para pagar una de estas plantillas simplemente se van a ir a google y van a buscar música libre de copyright listo buscan eso bajan un poco y seleccionan la opción de videbo.net abren esa pestaña y esta herramienta esta página ya nos proporciona canciones música efectos de sonido gratis y libres de derechos de autor estos audios o esas canciones no te van a pedir créditos o que los menciones listo igualmente hay categorías digamos infantil clásico comedia country relajación efectosa feliz seguro hay muchas categorías y van a poder descargar los que tienen esta opción gratis listo simplemente le dan en descargar aquí hay muchos audios yo ya me tomé la tarea de descargar uno de estos igualmente les voy a mostrar cómo deben hacerlo simplemente lo descargan le dan en descargar gratis mp3 y ya les va a quedar en la carpeta de descargas su audio simplemente deben de subirlo a su proyecto listo lo ubican al inicio si quieren disminuyen la duración para que quede igual que el proyecto y ya pueden reproducir su vídeo listo en este caso yo ya descargué un audio profesional el cual utilizo en mis vídeos vea qué tal va quedando es listo hasta allí ya tenemos editado nuestro vídeo en el siguiente paso les voy a mostrar cómo ustedes pueden exportar sus vídeos desde adobe premiere les voy a mostrar cómo ustedes pueden exportar sus vídeos utilizando adobe premiere teniendo nuestro proyecto simplemente lo primero y más importante vamos a guardar nuestro proyecto archivo guardar una copia vamos a asignarle un nombre y le damos guardar listo teniendo nuestro proyecto guardado simplemente vamos a irnos al final de nuestro proyecto le damos clic derecho marcar salida si tu proyecto de pronto está en la mitad de la secuencia vas a hacer el mismo proceso también al inicio clic derecho marcar entrada y al final clic derecho marcar salida con esto le damos a entender adobe premiere donde inicia y donde termina el vídeo que queremos exportar ya simplemente para exportar nos vamos a la pestaña de exportar esperamos a que cargue vamos a darle en la opción de ubicación vamos a seleccionar la ubicación donde queremos guardar nuestro vídeo promocional le vamos a asignar un nombre yo le voy a poner vídeo promo listo le doy guardar en ajuste y por último en el formato debe ser h 264 ese es el formato de vídeos simplemente le vamos a dar en exportar esperamos unos segundos a que adobe premiere exporte nuestro vídeo y ya les voy a mostrar el resultado final listo acaba de exportar el vídeo ahora nos vamos a ir a la carpeta donde exportamos el vídeo por aquí nos va a quedar el formato mp4 es el formato que podemos utilizar para publicarlo en instagram tick tock facebook cualquier red social le vamos a dar doble clic para mostrarles el resultado vean esto si alguien ve este vídeo inmediatamente va a decir wow qué chévere oferta especial tres meses de gimnasio por sólo 100.000 inscríbete ahora o inscríbete y ya ellos van a tomar acción con este vídeo promocional van a comprar van a reservar dependiendo del producto o servicio que estén vendiendo o si simplemente es un contenido les va a parecer supremamente brutal qué tal les pareció les gustó no les gustó quiero que lo dejen en los comentarios y antes de finalizar con el vídeo es muy importante que toquen el link de acá abajo ya que allí van a poder acceder a un curso donde les enseñaremos paso a paso desde cero cómo crear anuncios persuasivos en sus redes sociales y cómo atraer clientes todos los días a tu whatsapp interesados en comprar tus productos o servicios esto lo vas a lograr en menos de siete días y justo en este momento este curso tiene un 50% de descuento adicional a que tienes acceso a dos bonos conmigo el primero es que te voy a dar acceso a una masterclass de creación de contenido profesional para que esos anuncios sean muy efectivos y el segundo es que nos vamos a sentar desde cero a montar nuestras primeras campañas para que esos anuncios conviertan sí o sí después de que ustedes toquen es el link que hay aquí abajo se van a dirigir a la siguiente página les prometemos que en menos de siete días vas a lograr disparar las ventas de su negocio físico o negocio digital van a ver esa masterclass para que entiendan a todo lo que van a acceder qué es lo que van a lograr a todo lo que tienen acceso cuáles son los módulos del curso que incluye y justo en este momento está con un 50% descuento sólo 49 dólares deben de pagar le dan aquí en comprar tienen acceso a siete días de garantías si no les gusta el curso les devolvemos el 100% de su dinero y después de que ustedes deben comprar ingresen los datos de su tarjeta me envían la factura a este whatsapp inmediatamente van a tener acceso a este curso y a mis dos bonos antes de finalizar tres cosas importantes primero las personas que no hagan parte de mi grupo de telegram es muy importante que se unan por allí semanalmente estoy enviando encuestas clases pdf estamos a punto de hacer un grupo de personas para hacer zoom semanales y ayudarles con su negocio segundo las personas que todavía no me sigan en instagram ni en tiktok es muy importante que lo hagan por allí diariamente estoy compartiendo un vídeo con muchísimo valor comparto estrategias de marketing estrategias de contenido estrategias de anuncio todo mi conocimiento lo estoy compartiendo por allá y tercero las personas que quieran tener una asesoría uno a uno conmigo simplemente se van a ir a instagram o se van a ir a tiktok van a tocar el link de la biografía de mi perfil y se van a dirigir a la siguiente página aquí simplemente seleccionan la última opción que dice sección uno a uno e inmediatamente van a tener esa asesoría uno a uno conmigo donde vamos a revisar tu negocio desde cero qué tal está funcionando cómo estás vendiendo cómo estás creando contenido cómo hacer que tu negocio pase a otro nivel ojo yo que recomiendo en vez de darle a esta opción mejor que compres este curso y adicional a que tienes acceso a toda esta información y puedes atraer clientes todos los días a tu whatsapp interesados en comprar tus productos o servicios tienes acceso a mi mentoría uno a uno entonces recomiendo mejor que compres el curso por sólo 50 dólares y por último si te gusta este vídeo no olvides darle like suscribirte y activar las notificaciones nos vemos la otra semana